Hola a todo el mundo, aquí es Jeffreeback comentando para THCotHD, el canal compartido que al máximo Y bueno chicos, estamos en el capítulo número 10 ya de la serie WWE 2K16 Y bueno chicos, como siempre antes de empezar el vídeo voy a saludar a las personas que me pidieron saludar Y aprovecho para recordar que a las personas que ya he saludado en vídeos anteriores, si me volvéis a pedir que os salude Ya tengo la lista apuntada, con lo cual no os voy a saludar de nuevo Así que bueno, aprovecho para mandar un saludo a Así que bueno, vamos allá chicos, vamos a darle a... Siguiente combate, estamos esta vez contra Kevin Owens Que va en la clasificación número 1 Ahora os lo voy a enseñar chicos, ahí lo tenéis, nosotros estamos en el cuarto Nos queda Colin Cassadin, Callisto y Kevin Owens Así que bueno, de momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a personaje, habilidades, que la gente me pidió Canjea los puntos por favor, que no sé qué, no sé cuántos Pues ahí está, ¿vale? Tenemos 321 puntos únicamente Así que vamos a ir subiendo todo a 65 65, 65, 65, 60... ya está No puedo gastar más chicos, no tengo más puntos, tengo poquitos puntos la verdad Pero bueno, yo voy igualando todo a la vez, no quiero subir una cosa, luego la otra, luego la otra Así que bueno, vamos a ver de momento habilidades Nivel 1 Vale, vale, puntos esto Técnicas Valen, vale, vale, valen valencianos A esto le llamamos valencianos y a los puntos putas madres Lo digo por si os parece raro, pero es una coña que empecé en el WWE 2K15 Y como es igual, pues no hay otra, ¿no? Así que vamos a ahorrar, a ver, realizo ataques en plancha desde la cuerda superior Los ataques en plancha desde la cuerda superior se pueden asignar en el grupo de monedas personalizado, ¿vale? Voy a ahorrar para 21.000 valencianos Y poder tener la plancha desde la cuerda superior Creo Porque aquí hay comeback Lanzamiento potente, inversión con pin, retirada de almohadilla Plancha con cuerda Y momentos oh my god Vale, aquí tenemos los momentos oh my god Con lo cual De momento no podemos hacer nada Entonces el primero que nos queremos comprar es este, chicos, ¿vale? Plancha de la cuerda superior Para poder hacer a lo mejor el finisher desde la tercera cuerda Así que nada, chicos Vamos al lío Vamos al lío, a ver, a ver, a ver Vale, tiramos para atrás Vamos al siguiente combate Ahí está, siguiente combate Ahí está Jeffrey Pak, Finn Balor Contra Budalas Vamos allá, chicos Siguiente combate Jugar, ir al combate Jeffrey Pak con Paige Versus Kevin Owens Vamos a dejar la entrada de Kevin Owens Ya que yo soy un gran fan Para mí es ahora actualmente uno de mis jugadores favoritos Así que de momento vamos a dejar la entrada de Jeffrey Pak Jr. unos 15 o 20 segundos Y luego la de Kevin Owens Vamos allá, chicos, vamos al lío Vamos, carga ya, pantallita, carga ya, por favor Vamos a ver Si carga el maldito combate Ya sabéis que la primera vez siempre tarda más Ahí está Qué va a pasar, qué va a pasar Entra Jeffrey Pak Jr. Estamos en Buffalo, New York Ahí está Jeffrey Pak Jr. Luchador, joven Con un gran futuro por delante Aquí en WWE Y veamos, a ver qué pasa Ahí está Es como baila, baila, baila Que te baila Jeffrey Pak, baila Ahí está Y Paige también baila, la verdad Ahora aplaude Y ahora se pondrá ahí a bailar Venga, Paige, baila para mí Bueno, pues aquí no baila En el anterior capítulo sí que ha podido bailar un poquito Pero bueno De momento Ahí está Nos palquetita Paige acompañándonos Vamos a pasar la entrada, chicos Y vamos a dar paso al siguiente contendiente Ahí está Kevin Owens Ahí está Kevin Owens Ahí está Ahí está Kevin Kevin Owens Vemos como Jeffrey Pak se asusta y se baja del cuadriatro Porque le da respeto a Kevin Owens Ahí está Ahí está Kevin Owens Kevin Owens Jeffrey Pak, Kevin Owens Ambos utilizadores Con ganas de todo Con ganas de todo aquí en WWE Vamos allá, vamos allá Vamos a dar paso al combate De esta noche de miércoles Pues en NXT Comienzan las hostilidades Jeffrey Pak contra Kevin Owens Vamos a Kevin Owens Como presiona Esa llave De headlock De lockup, quiero decir Y lo lleva a cuerdas Vemos ese puñetazo Al rostro certero De Kevin Owens Para acabar con Jeffrey Pak Vemos a Jeffrey Pak como pilla la dominancia del combate Agarra a Kevin Owens de la cintura Derriba a Kevin Owens Jeffrey Pak Jeffrey Pak va a intentar reversarse Se reversa a Kevin Owens Agarra ahora a Jeffrey Pak de la cintura Jeffrey de nuevo se reversa Madre mía Una cantidad de reversos De ambos luchadores De nuevo Jeffrey Pak que derriba a Kevin Owens Que va a hacer Jeffrey Pak Un puñetazo Al rostro de Kevin Owens Ahí está de nuevo De nuevo se agarran a ambos luchadores Jeffrey Pak de nuevo derriba a Kevin Owens ¡Oh! Menudo giftos De Jeffrey Pak ¿Qué pasa Kevin Owens? ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa? Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo ese llaveo ¿Qué va a hacer Jeffrey Pak? ¡Oh! El menudo Mcbreaker De Jeffrey Pak Va a buscar la cuenta rápidamente ¡Wow! Ni siquiera llega a todos esa cuenta Por parte de Jeffrey Pak Vamos allá Jeffrey Pak Como manda hacia afuera Kevin Owens Va a darle un puñetazo a Jeffrey Pak Puñetazo Al rostro De Kevincito Owens Kevin Steen Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va a hacer Jeffrey Pak? Va a saltar Jeffrey Pak Salta Jeffrey Pak Falla Jeffrey Pak Kevin Owens le levanta Y... Y... Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menudo Samoa Splash Samoa Drop Menudo Samoa Am En la altura de los aldeanos del 4-0 Vamos a Kevin Owens Como manda Jeffrey Pak Contra las barricadas Jeffrey Sett reversa Corre Jeffrey Pak Le empuja Reversa esa cazadora Kevin Owens Reversa el Airy Sweep Jeffrey Pak Y German Cyplex en la altura de los 7 años, madre mía de mi vida, Jeffrey Puck está atacando a Kevin Owens de manera rápida y veloz, Spinebuster de Jeffrey Puck, venudo Spinebuster que acaba de hacer Jeffrey Puck, ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Twisted Fate invertido, madre mía, Jeffrey Puck, está que se sale Jeffrey Puck, vamos a ganar, vamos a ganar chicos, vamos a ganar, 9, el árbitro va por 9, 10, ahí está, ahí está, cómo ganar un combate rápidamente, ahí está Jeffrey Puck, cómo se hace con la victoria ante Kevin Owens, madre mía, hay que ser astutos en esta vida a estos chicos, Y para ganar a lo mejor hay que jugar un poquito sucio, ahí está Page, cómo alucina con Jeffrey Puck, cómo celebra esa victoria, madre mía, ha sido una victoria un tanto guarrilla, por llamarlo así, pero bueno, nos aseguramos una victoria, ¿no? Un pase más a la posición de aspirante al título de NXT, así que bueno, nunca se sabe lo que puede pasar al hacer una victoria tan rápida, pero seguro que a Kevin Owens nadie la ha ganado así tan rápido, mejor lo que sea. Así que bueno, vamos allá, Jeffrey Puck, qué va a hacer, a ver cuántos valencianos tenemos, no tenemos suficientes todavía como para tener el remate de tercera cuerda, pero bueno, ya podernos subir la tercera cuerda ya es algo importante. Así que nada chicos, nos vemos en NXT Superstars, vamos a ver día julio de 3, 3 de julio de 2016, vamos a ver combate contra Semizane de nuevo, vamos a dar al combate, vamos allá, vamos allá chicos, vamos a ir al combate, vamos a saltar las entradas chicos, ya que en el capítulo anterior ya tuvimos dos combates contra Semizane, así que yo creo que podemos saltarnos las entradas e ir directos a la acción y a la Mayuya. Mayuya. Hola, hola familia hispana. Ahí está, ahí está, vamos allá chicos. No vamos a perder tiempo en las entradas y vamos directos a la acción. Vamos a ver qué sucede Jeffrey Puck, Semizane, Semizane, Jeffrey Puck Vamos allá, vamos allá Ahí está Vamos a saltar la entrada de Jeffrey Puck, estamos en Columbus, Ohio Vemos ahí cómo entra Jeffrey Puck, ahora entra Semizane Vamos a saltar las entradas y let's go Let's go, comienzan las hostilidades Ahí está Jeffrey Puck se coge con Semizane Semizane presiona Presiona Semizane Ese lockup para llevar a Jeffrey Puck a cuerdas Intenta Jeffrey Puck el puñetazo Y no lo consigue No se pega Ahí está El puñetazo por parte de Jeffrey Puck Ahora soy yo el que puede contigo Ahora soy yo el que puede contigo Ahora soy yo el que puede contigo Ahí está El árbitro se para a los contendientes Y Jeffrey Puck le golpea con ese puñetazo Al rojo de Semizane Aquí está Jeff Puck como coge a Semizane con headlock ¿Qué va a hacer Semizane? Madre mía, internacional Oh, saltes Jeffrey Puck Oh Oh, menudo Menudo Menuda combinación masculina Yo no sé cómo se hace eso Pero ha quedado guapísima chicos Os hace saltar y todo O sea, es como una internacional O sea, es guapísimo tío Tú bajas y yo subo Y te espero y te comes Una cazadora Ahí está, cazadora Cazadora Bulldog Para Semizane Impresionante Por parte de Jeffrey Puck ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Manda hacia afuera Semizane Jeffrey quiere ganar el combate por cuenta de 10 Pero no va a hacerlo esta vez Esta vez va a ganar de manera limpia Es puta Salta Jeffrey Puck No consigue golpear a Semizane Lo manda contra la barricada ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Crucifix precioso De Jeffrey Puck Y baila que te baila En los salen años del ring ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Vamos a buscar el Snap Suplex Ahí está, precioso Ese Snap Suplex Ahí está Jeffrey Puck Como la goza Como la goza De Fidelis Superstars Vemos cómo aplica ese aire Jeffrey Puck ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? De nuevo Suplex De nuevo Suplex Suplex de Jeffrey Puck Se reversa Semizane Menudos chupazos a la altura del pecho de Jeffrey Puck Se reversa ese chupazo de Jeffrey Puck Se reversa Tommy Jane con ese Amdrak precioso Madre mía de vida Rodillazo a la altura de la frente de Jeffrey Puck ¿Qué va a hacer Sammy? ¿Qué va a hacer Sammy? ¿Qué va a hacer Sammy Jane? No se deja Jeffrey no se deja No se deja Recibe uppercut Uppercut precioso Se reversa Jeffrey Puck Va a aplicar iris whip a las cuerdas Va a aplicar iris whip Y me dio el close line De Jeffrey Puck Jeffrey va a volar Jeffrey va a volar Va a volar Jeffrey Puck Vuela Jeffrey Puck Impresionante Ese vuelo Aerolíneas Jeffrey Puck Jr. Ahí está Ahí está Ahí está Aerolíneas Jeff Hardy Ahí está Ahí Jeffrey Puck Cómo se lleva a Sammy Jane Contra las cuerdas Va a buscar el diveo Jeffrey Puck Demasiado temprano Pero aún así le va a salir Jeffrey Puck manda Afuera del ring A Sammy Jane Pide el calor del respetable Va a buscar carrilla Jeffrey Puck Busca carrilla Salta Y madre mía de vida Menudo Menudo diveo Que se ha pegado Jeffrey Puck Jr. Madre mía de vida Vemos Jeffrey Puck Cómo aplica esa quebradora de espalda Para acabar con Sammy Jane Vemos a Jeffrey Puck Que va a hacer Recibe ahora Quebradora de parvilla Por parte de Sammy Jane Se reversa Jeffrey Puck Y lo estampa Contra Sale daños del cuadrilátero Jeffrey Puck empuja al árbitro Sin querer Ha sido sin querer Tú te has empujado solo Yo no he hecho nada Tú te has caído solo Vamos a hacerle algo al árbitro No podemos Spinebuster Jeffrey Puck A Sammy Jane Vamos a subir unas acuerdas chicos Vamos a subir unas acuerdas Para esperarle Vamos a esperar a Sammy Jane Para hacerle un crossbody Desde la segunda cuerda A ver si no se reversa Y le podemos aplicar El crossbody perfectamente Vamos Sammy Jane Levántate ya Levántate Sammy Levántate Sammy Vamos Venga por nosotros Venga por nosotros Venga por nosotros Sammy Menudo crossbody Desde la segunda cuerda De Jeffrey Puck Vamos a buscar el pin Vamos a buscar el pin Jeffrey Puck busca el pin One Y por poquito Por poquito Se hace con la victoria Jeffrey Espera A Sammy Jane en la esquina Vamos a buscar el remate personal Menudo Super close by Envolador Va a buscar el stone Call stunner Vamos a buscar el stunner Va a buscar el stunner Stone call stunner Vamos a buscar la cuenta rápidamente A ver si ganamos Este uno stunner One Two Y Madre mía de mi vida Se ha quedado en dos y medio La cuenta Por poquito Nos hacemos con la victoria Ante Sammy Jane Ahí está Jeffrey Puck ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Agarra a Sammy Jane Lo lleva a llevar contra las cuerdas Sammy Jane se reversa Jeffrey Puck se reversa Ahora mismo Aplica quebradora de espalda Preciosa Jeffrey Puck Madre mía Aplica patadita A la altura del pecho Del estómago De Sammy Jane ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Gira a Sammy Jane Lo agarra De la cinturita 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 palpita Mi cinturita palpita ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? 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 ¿Qué va a hacer? Está esperando a Sammy Jane Ojo carrilla Patada en el rostro ¡Qué breaker! Impresionante Jeffrey Puck Va a buscar la cuenta Jeffrey Puck Va a buscar la cuenta Jeffrey Puck Y Road Break Road Break Ese pin de Jeffrey Puck Jr Sammy Jane Vemos que está en apuros ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Recibe ese reverso precioso De Sammy Jane ¿Qué va a hacer Jeffrey Puck? Intenta reversarse ¿Cómo lo consigue? Se ha hecho suplex por parte de Sammy Jane Sammy Jane tiene el movimiento personal Me lo va a aplicar o no Me lo va a aplicar o no Me lo va a aplicar o no Jeffrey no se deja aplicar el movimiento personal Intenta el crossbow en Jeffrey Se reversa Sammy Jane Va a subirse a cuerdas Sammy Jane Va a subirse a cuerdas Va a intentar esa Swanton Bomb Va a intentar esa Swanton Bomb Sammy Jane Intenta hacer Frog Splash Mejor dicho ¿Qué la Swanton? He intentado mejor El Frog Splash Standing Moon Soul De Sammy Jane ¿Qué va a hacer Sammy Jane? Está en apuros Jeffrey Puck Jr Se reversa Jeffrey Puck Jr Y madre mía Jeffrey Puck Cómo se lleva por delante a Sammy Jane Cómo se lo lleva por delante Lo va a mandar contra las cuerdas Jeffrey Puck Va a buscar el crossbody Springboard crossbody Springboard crossbody de Jeffrey Puck Springboard crossbody Precioso Va a buscar la Swanton Bomb Jeffrey Puck Va a buscar la Swanton Bomb desde la segunda cuerda Va a buscar la Swanton Bomb Busca la Swanton Bomb Jeffrey Puck Busca la cuenta Jeffrey Puck Busca la cuenta Jeffrey Busca la cuenta Jeffrey 1, 2 Y por poquitísimo Por poquito Se hace con la victoria Jeffrey Pak Jr. Madre mía, de nuevo se interrumpe la conexión del wifi Que ahora que no se interrumpa, nunca se interrumpe Grabando mucha libre Ahí está Sami Zayn Impresionante, busca la cuenta Sami Zayn 1 Y ni siquiera llega a 2 la cuenta Por parte de Sami Zayn Jeffrey Pak no se deja ganar tan fácilmente Vemos como Jeffrey Está en apuros Iris Whip contra las cuerdas a Sami Zayn Que va a hacer Jeffrey Pak Menudo bulldog Reversado por parte de Sami Zayn Va a buscar el movimiento personal Sami Zayn Jeffrey no se deja Jeffrey no se deja Jeffrey no se deja Aplica ese elbow precioso Se queda sin energías Jeffrey Pak Aplica Iris Whip a la esquina A Sami Zayn Que va a hacer Jeffrey Pak Madre mía, apoyetazos al El estómago de Sami Zayn El último al rostro Y aplica ese hip dos precioso Jeffrey Pak Vemos a Jeffrey Pak Como se toma un respiro Para aplicar ese stone cold stunner En cuanto tenga la oportunidad Jeffrey Pak Vemos a Jeffrey Pak Como levanta Sami Zayn Levanta Sami Zayn Jeffrey Pak Va a buscar el stunner Se reversa Sami Zayn Impresionante Menudo reverso de Sami Zayn Sami Zayn intenta Aplicarle el movimiento personal A Jeffrey Pak De momento Vemos que aplica Ese sand bombazo Impresionante Que va a hacer Sami Zayn Patada A la espalda De Jeffrey Pak Sami Zayn levanta a Jeffrey Que va a hacer Sami Zayn Que va a hacer Sami Zayn Va a buscar la submisión Vale, ya hemos perdido chicos ¿Me rindo? ¿En serio? Pues nada chicos Me he rendido He perdido el combate con Sami Zayn He intentado hacer lo posible Pero no lo he conseguido Con lo cual Pues nada Machos de finisher Me podría haber hecho otro Pero nada Hemos intentado hacer el stone cold stunner Y me lo ha reversado Y no hemos podido ganar Así que nada chicos Espero que os haya gustado El primer combate lo hemos ganado rápidamente Y el segundo ha sido un gran combate Pero bueno Nos ha ganado Sami Zayn Le ganamos dos veces Así que es normal que nos gane Se ha vengado Con lo cual Se lo permitimos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Número 10 De la serie WWE 2K16 Vamos a ver Que pasa ahora Seguidamente Después de que salga Bad News Barret En la pantalla Y veremos a ver Que animación Nos depara Vamos a ver Vamos a ver Wait Barret Bad News Barret Para los amigos Vemos que no pasa nada Así que nada chicos Nos vemos en la siguiente semana Siguiente capítulo En NXT Vamos a simular El resto del show Vamos a ver Contra quien nos toca La semana siguiente En NXT Tenemos de nuevo Pay per view El domingo Así que el siguiente capítulo Tendréis de nuevo Pay per view El combate de esta noche Es contra Adrian Bill Así que nada chicos Ahí está la clasificación Seguimos en cuarto posición Seguimos en cuarta posición Estamos ahorrando Dinero ¿Vale? Tenemos 13.750 Valencianos Y necesitamos 20.000 O por ahí Vamos a mirarlo de nuevo Para saber cuántos nos faltan Perdón Hemos dado a managers Hemos de darle más para arriba Técnicas Planchas de cuerda superior Necesitamos 21.000 valencianos Así que nada chicos Like y favoritos Gracias a todos los que apoyáis A la serie Y sabéis Cuanto más apoyáis Más rápido Conseguiremos los valencianos Y más rápido Optaremos al título de NXT Así que nada chicos Espero que os guste Esta serie Tanto como a mí Grabarla y subirla Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!